Qué bonitos ojos tienen, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no lo cierras, pero si tú no lo cierras, ni siquiera perpadean. Maravilla, mi asaleroza, besa tu labios que hiciera, besa tu labios que hiciera, maravilla, mi asaleroza. Maravilla, mi asaleroza, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el carro de una rosa. Maravilla, mi asaleroza, que eres linda y hechicera. Maravilla, mi asaleroza, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera. Maravilla, mi asaleroza, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Maravilla, mi asaleroza, que eres linda y hechicera. Gracias.